¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén perfecto. Yo estoy feliz de poderles vloggear después de muchísimo tiempo. Y bueno, pues hoy es un día especial para mí, para mis hijos, para mi familia. Vean esta cara, digo, bueno, más bien no la vean, no le pongan atención, pero pues ando en friega, como todos los años, porque yo amo hacer la fiesta de mis hijos. Entonces, muchos de ustedes me lo pedían. El año pasado estaba embarazadísima de André, así de a punto de reventar, y no tenía ánimos de hacer nada. Total, hice una fiesta, pero pues nunca grabé. Entonces, ahorita les quiero grabar todo. Es temprano, apenas voy a montar, ya me pusieron el arco y así. La verdad es que cada vez soy más relajada, porque si se acuerdan, le hacía unos fiestas. No, 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 esa vale. Estoy tomando Power Me de Vibri, porque de verdad que necesito energía. Hoy sí necesito muchísima energía, entonces así de que doble. Y estoy súper activa. Y estoy esperando a Clau, que creo que ya llegó, porque me va a ayudar a montar mesas y todo, porque me va a tocar a mí. Va a haber muchas cosas, muchas sorpresas, que quiero que vean. Va a venir una granjita, los niños se van a poder subir a un pony, van a poder agarrar animalitos. Va a estar todo padrísimo y bueno, pues va a ser de disfraces, los niños se van a disfrazar. Andrés se da a disfrazar de Mickey Mouse y Valentina de Rapunzel. Es algo pequeño esta vez, no es la gran fiesta, pero espero que les guste mucho y acompáñenme. Ahorita yo les digo qué hice y qué no hice, porque antes de verdad hacía yo de que todo, hasta el arco de globos y casi casi me pongo yo también a cocinar. Y pues no, ahora imposible, me están cuidando Andrés. Y pues miren, puse aquí como los juguetitos más grandes, porque pues Andrés se va a entretener mucho con los juguetes. Ya por fin, estamos guapos. Miren a Mickey Mouse. ¡Qué emocion es su fiesta! Ya vamos caminando, allá ya se fue Valentina, que está de Rapunzel. Ahorita la van a ver. 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 La nariz Mira, mira la nariz Mira, a mamá Le tengo corazón Una mamá Qué bonita la mamá Guau, un Mickey Mouse Y a mí me pintaron un corazoncito, miren Gordo, no aguanto Demasiada fiesta Demasiado para ir Pero miren a mi Mickey Mouse Se le despintó la nariz Díganme si esto no es vida Que tú puedas estar dormido en tu fiesta Como si fuera una cama A gusto A gusto ¡Alabido! ¡Alabado! ¡Valentino! ¡Valentina! ¡Valentina! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Suscríbete! A su carrera, batidora, un express, taza, tetera, cuchara, cuchara, plato, bombo, plato, llamo, cuchillito, temedor, salero, azucarera, batidora, un express, chum, chum. Estamos en las piñatas y yo no sé por qué, alguna extraña razón, cambié de Mickey. Ahora, soy yo, soy yo, Mickey, vamos. Mi Mickeycito bebé, papá, ay, cómo tiene mamita y su amor. ¿Quieres pegarle a la piñata? Le pegamos a la piñata, papá. ¡Ven! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Cuántos regalos! ¡Valentina! ¡No lo puedo creer! ¡Véanlo! ¡Hola, niño! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Valentina! Derrotada. Pero derrotada, derrotada. Solo las mamás me van a entender, yo lo sé. Las mamás y papás pues que han hecho fiestas para sus hijos y que terminan así es como que... ya, de verdad, no sé si tengo sueños, si estoy cansada, si quiero llorar. Pero solo quiero agradecer a Dios sea la vida, de verdad, de que tengo mis hijos grandes, sanos, son un amor. Soy muy bendecida y muy afortunada y eso... nunca me voy a cansar de agradecerlo. El poder festejarles un año significa mucho para mí. El hacerles fiestas significa lo especiales que son para mí. Me encantaría que de grandes pues puedan ver todas estas fotos y sepan que yo estuve ahí haciendo todo. La verdad, ya no soy tan intensa como antes. Antes, yo tiraba la casa por la ventana para hacerle fiestas a Valentina. de verdad, o sea, gastaba mucho dinero, tiempo, esfuerzo, todo para hacerle fiesta y al final, pues, ella feliz, ¿no? Se divertía y todo. Pero, pues, los niños siempre se divierten. Los niños no saben cuánto cuestan las cosas. Con que ellos estén felices, yo soy más que feliz. Y de verdad, pues, ustedes los vieron. Así es que... ellos estaban súper felices. Súper, súper. Y miren, aquí quedan nada más los rezagos de la fiesta. Y es aquí cuando digo, todas las mamás me van a entender. Aquí están todos los regalos que, por cierto, mañana va a abrir Valentina porque abrió unos poquitos y empezó a jugar. Pero miren, miren, esto es fiesta en casa. Esto es tener que recoger mañana. Mirenla. Esto es... Hubo una fiesta infantil. André cayó rendido. Valentina, así, pintada, igual que yo, con mis corazones, que me pintó la payasita. Les mando muchos besos. Ya no puedo más. Me duele los pies, pero tengo que desmaquillarme. Eso sí, lo sé y lo voy a hacer. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en un videoblog. Espero que también en videos tutoriales. Y aquí estamos. Besos. Bye. Y, Gracias por ver el video.